...donde funciona la proveeduría de la esquina, a quien le robaron el fin de semana. Diego, buen día, ¿cómo te va, querido? Hola, buen día, Danilo, ¿cómo va? A ver, contame qué te pasó. Vos sabés que, bueno, el sábado ya era madrugada, viernes era madrugada, ya del sábado, entra una persona sin plata a pedirme fiado que le dé bebida, que es chiclótico, yo ya no puedo vender, le digo por el horario, le digo ya no se puede vender alcohol, y, bueno, se va, al rato viene con plata y me dice, dale, vendeme, no, no puedo. Bueno, se fue riéndose, andaba con otro más. Después entra solo la media hora y me agarra cuatro botellas de la estantería que tengo, de Fernet, de Campari, de Mismo, y sale corriendo, le deja la puerta abierta. Yo cuando voy saliendo atrás de él, lo estaba esperando una moto sobre el gascón y sale disparando. El comisario dice que no hay denuncia, yo tal cual tengo la denuncia hecha, que cuando fui, radicé la denuncia, que lo que me había pasado, dejé asentado que estaba trabajando con el empleado que tengo, la chica, y que se presenta una persona que ha habido dos veces antes y la última vez, por tercera vez, me termina robando. ¿Y por qué? ¿Cómo dice que no hay denuncia? Que no hay denuncia. Y la verdad que no sé, Danilo. ¿Cómo? Porque hay muchas cosas que vos llamás al patrullero y tenés que llamar al 4S 481 115, no te atiende nadie. Llamás al 911 y te atienden, no sé si en Campana o en La Plata, después van las llamadas a Nicolás, después avisan a Varadero, Danilo, te preguntan entre qué calle y qué calle, cómo estás vestido. Te preguntan el número, un poco más, te preguntan qué colores de cordones tiene. ¿Por qué no mandan un patrullero cuando uno lo llama cuando está pasando algo? Media hora, tarde el patrullero, 40 minutos en venir. Ahora, Diego, y vos... Sin más, sin más, anoche, Danilo. Anoche voy entrando a mi casa, me siguen dos personas en moto, justo viene el patrullero y le digo, mirá, está escondido ahí, vos sabés que lo dejaron ir, Danilo, porque lo tenían arruado, lo tenían, lo dejaron ir. ¿Qué tenés que hacer entonces? Tenés que defenderte por cuenta propia. Al final el chorro hace lo que quiera acá. Después me bajo, a entrar a la camioneta, cuando cierro el negocio a la una, cinco tipos también me encaran de vuelta para venir, tuve que salir, llamar a mi viejo, a mi hermano, todo, porque hacen lo que ellos quieren. Andan con onda, andan a la noche como que ellos quieren, la verdad, no sé, Danilo. El patrullero pasa por al lado y no le dice nada. Dice que ellos no pueden actuar. ¿Cómo que no pueden actuar? Entonces, ¿quién va a actuar? ¿La gente? ¿Vos creés que esto tiene que ver con lo que te pasó en el negocio? Danilo, yo cierro el negocio y cuando llego a mi casa, a cuatro cuadras, me doy cuenta que me vienen dos motos atrás, dos motos atrás. Una queda a la esquina de mi casa y la otra, cuando yo ciego, ¿qué hace? Se pone en el garaje de al lado, doy la vuelta yo a la esquina y vengo para entrar a mi casa, que hago media cuadrada en contramano, para entrar y justo viene el patrullero, Danilo, y te digo, mirá que está ahí el tipo, está ahí en el garaje al oscuro, ¿qué hace? Se metió el motos y me venía siguiendo. ¿Y sabe lo que hace? No hace nada, se le va al tipo para adelante de ello. ¡Qué bárbaro! Diego, y decime, ahora, lo que me llama poderosamente la atención es que vos fuiste, hiciste la denuncia, ¿cómo puede ser que no haya llegado a manos del comisario? Como no sé, la verdad, entonces no sé qué es la comisaría entonces. Yo te digo, la verdad, Danilo, no puede ser que uno esté trabajando todo el día, como vos lo ve o como lo ve toda la gente, para que después cuatro o cinco guachos en la madrugada te hagan lo que quieran. Porque te digo, la verdad, son guachos, Danilo, y vos actúa como tenés que actuar, el problema después lo tiene uno. La policía dice que no puede actuar, entonces, no sé, si pasa esto ahora, calcula más adelante, te vienen por la de la caja, van a venir por... Sí, sí, sí. Bueno, tengo el móvil ahí en la comisaría, ahora me voy a encargar a averiguar a ver qué pasó con tu denuncia, cómo puede ser que no llegó tu denuncia. La tengo yo, Danilo, en mi poder, si no, no te... No, no, por supuesto. No te voy a decir una cosa que no es. Pero digo, cómo puede ser que no haya estado, digamos, en el parte de esta mañana. Así que prometo averiguar ahora qué pasó, Diego. Gracias, Danilo. Te mando un abrazo. Otro, chau, chau. Chau, querido, chau. Qué bárbaro, ¿eh? Le pasó el fin de semana este hecho que él acaba de contar recién y donde dice, bueno, cómo está la denuncia, a ver si, por favor, Claudia puede averiguar a ver qué es lo que ha pasado, porque Méndez decía recién, muy seguro, que la denuncia no estaba. Él dice, tengo copia de la denuncia, como puede ser que no esté la denuncia trasladada al comisario en la mañana de hoy, ¿eh? Así que vamos a encargarnos de esto. Partimos la mañana. En tu radio, actualizamos los datos del tiempo. La temperatura actual es de 24 grados, la humedad del 56%. Estamos en contacto directo con la noticia. También con la buena música. 105.7, tu radio. La temperatura actual es de 24 grados, la humedad del 56% de la humedad del 56% de la humedad del 57% 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 de la humedad